Chavalos, está haciendo un montón de calor y pedimos un clamato preparado. Vamos a ver a ver qué estilo le da a nuestro compa. ¿Cómo se llama usted oiga? Sergio. Sergio. Compa Sergio, ¿qué hizo ahí? Escalchadita. Escalchadita, una calchadita de chile tajín con chamoy. Ah, pues. Fierro. Y vamos a echarle un poquito de hielo. Dele, dele. Miren chavalos, nos encontramos aquí por la carretera Mochistopo. Vean nada más, qué bonito lugar. El señor Sergio arreglo, machín arreglo. Oiga, ¿vende alguna otra cosa aparte del clamato? Sí, camarones, algo para picar, lo que guste la gente. Ah, ok. ¿Cuánto vale el clamato ese? Este clamato vale de 60 pesos. 60 pesos. Aquí le vamos a echar una picacha de sal. Ok. Un poquito de huichol. Huichol, salsas morenas. Salsa de la morena. Ok. Salsa de esta. Esa se me hace que se llama pochoreña. 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 Y de esta. Carapoa. Carapoa. Oiga, pues hace buen revoltijo ahí. Aquí salsita Maggi. Ya. Ese jugo le da muy buen sabor. Vamos a echar un chorrito de pimentilla ahí. Pimienta. Ok. Pimienta molida. Dos limones. Oiga, ¿qué más chiles quedó? Dos limones. Su toldito. Todo bien arreglado ahí. Bien bonito quedó. Vamos a echarle. ¿El clamato? Un jugo de camarón. Ah, ok. Ok. ¿Ese lo hace usted mismo? Sí. ¿El jugo de camarón? Clamato. Y el cóctel de tomate y alqueca. Ah, el se ve chido. ¿Qué? ¿Qué angelito? ¿Algo bien? Va a quedar muy bien. ¿Va a quedar qué? Muy bien. Pues todo. ¿Cómo te dije que ya? Aquí le vamos a ponernos. No, pues. Todo bien. Todo bien. Camarones. Camarones. Ahí va la revoltura. Ok. No es la primera vez, coño, que miro que le ponen trocitos de apio. Siempre ya ven que posees la varita, ¿no? Sí. La varita de apio. Pero en esta ocasión le pusieron unos trocitos. Unos trocitos. Y lo voy a tener que probar yo porque usted no le gusta el apio. Sí, coño. Ahí le va. Ahí le va. Ahí está. Bueno, vamos a ver. A mí me gusta tomarle a la michelada de trago porque de popote pues es nada más. Y de trago agarras el chamoy de aquí, ¿no? Sí, coño. Ahí está bien fresco, ¿eh? Bien, bueno, coño. A ver. Un camaróncito. Un trabito. Un morrido de apio, coño. No, a mí sí me gusta el apio. No, mamá. Para que toque a la gente. No, yo sé que a mucha gente le gusta también. Bien empujado. Coño, mamá. 60 pesos, coño. Barato para que vuelva, chavalos. Barato para que vuelva. Mira. No, a mí sí. No, a mí sí me gusta. goal. Claro. Ir la verdad.